Video Zague ¿Y qué segura estoy? Sabía lo que iba a provocar. Han sido días de agresiones constantes en mi contra desde las redes sociales, burlas, insultos y hasta amenazas. Ni con el sobresaliente triunfo de la selección nacional se detuvieron, hicieron de las ofensas parte de la celebración. Han sido días también de acoso por parte de reporteros que persiguen una declaración que jamás daría ante sus cámaras. Para muchos, lo fácil ha sido agredirme a mí simplemente porque soy mujer, es a lo que están acostumbrados. No debería extrañarme en un país en el que dos de cada tres mujeres han sufrido violencia de género, el México de los embarazos adolescentes, la discriminación laboral y los feminicidios, dijo la periodista. Pero como del karma nadie se esconde, la revista TV Notas en su edición 1119 ahora ha revelado el supuesto nombre de la mujer a la que Luis Roberto Alves Zague envió el viral video. De acuerdo con la mencionada revista, el ahora comentarista le mandó el candente clip a la conductora Paulina García, de tan solo 25 años, con quien trabajó en la cadena SPN. Según la publicación, fue un familiar de la periodista quien reveló que Rojas descubrió desde hace tiempo que el ex deportista tenía algunos amoríos, pero había decidido darle una oportunidad para salvar su matrimonio, ya tenían Problemas porque él es muy ojo alegre, pero lo hablaron y optaron por darse una oportunidad, pues para ella es muy importante la familia y ha luchado por su matrimonio, relató la fuente. Al ser cuestionado sobre cómo descubrió la periodista esas infidelidades, la persona explicó, primero, por intuición, por las constantes llegadas tarde, llamadas y mensajes misteriosos, excusas absurdas, falta de tiempo para viajar en familia, todo supuestamente porque siempre tiene mucho trabajo. Aunque Paola es una chica súper centrada, ahora está muy dolida y no puede con la idea de que exista una separación, posteriormente, el familiar de Rojas contó cómo fue que la comunicóloga se enteró del video, lo descubrió desde hace seis meses. El video no es nuevo, pero la mujer a la que él se lo mandó lo difundió ahorita, pues al ver que Paola ya sabía y luchaba por su matrimonio, quiso hacer un escándalo para ver si así lograba separarlos. Ya sabes que las amantes, para quemar al hombre con la esposa, son capaces de todo, finalmente, sobre la relación de Luis Roberto con García, relató, se conocieron en 2016 cuando trabajaron juntos en fútbol picante, y más adelante iniciaron los coqueteos de él, pero Paulina tampoco le hizo el feo. Video zague amante Paola Rojas a quien le envió el video zague Paulina García Venganza Karma.